Terminábamos el lunes en La Promesa viendo la pedida de mano de Pelayo a Catalina. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos espera mañana? Aquí estamos como cada día para contártelo. Suscríbete y no te pierdas nada. Y es que todos se quedan perplejos ante esta pedida de mano, incluida Catalina, que no sabe cómo reaccionar. Mientras, todos esperan la respuesta de la chica y Margarita va más allá y nota un gesto cómplice y bastante sospechoso entre el mago y Pelayo. Además, observa que la pedida de mano pudo haber sido una distracción, ya que si el conde de Añil conociese mínimamente a la joven, sabría que este gesto no es de su agrado. Otro error por parte del servicio pone en riesgo las posiciones de Rómulo y Pía, cuando el propio Alonso descubre a Candela utilizando el teléfono de la planta noble, una imprudencia que podría costarle muy caro a la mujer, pero asegura tener una razón de peso. Manuel sabe que el amor que hay entre Hanna y él no se ha podido esfumar de la noche a la mañana y trata de avivarlo con acciones desesperadas que no llevan a ninguna parte. Y es que la doncella está hecha un lío. Sus sentimientos hacia Manuel no han cambiado, pero no puede evitar sentir rechazo por la forma en que se fue en uno de los peores momentos de su vida. Manuel trata de acercarse de nuevo a ella sin éxito. Además, Abel cree que está más cerca que nunca de Hanna e intensifica sus acercamientos, poniéndola en una situación difícil. Hanna está hecha un lío, pero se siente obligada a querer al joven y accede a tener una cita con él en su próximo día libre. A ello se le suma un nuevo problema, pues María Fernández no deja de tener angustias producidas por el encierro que ha sufrido. Pero no se queda ahí. Y es que el capitán la acusa de ser la responsable del robo de su reloj. Y es que fue la última persona que entró en su habitación antes de perderlo. Nadie en el servicio duda de la inocencia de María. Tampoco los señoritos creen que la chica haya podido ser la autora del robo. Alguien más debió entrar en la estancia. La joven se sincera con Pía, diciendo que actuó por celos a Vera, pero que no cometió el robo. No obstante, la marquesa debe tomar una decisión drástica sobre su futuro que no tendrá vuelta atrás, anunciando su despido inmediato. Cruz también insiste en su plan de acabar con Curro a Lorenzo. Y lo que parecía imposible ocurre cuando Petra agradece a Pía haber mediado ante su hijo. Ahora que por fin parece haber recuperado a Feliciano, la mujer también defiende la inocencia de María Fernández y acusa indirectamente a Vera. Mientras, Vera solo encuentra consuelo en Lope, al que declara su inocencia. Los marqueses cambian de opinión con respecto a los deseos de Leonor de marcharse a Estados Unidos, y acaban permitiendo que su hija cumpla su sueño y haga las Américas en busca de un futuro mejor. Ese cambio de actitud no disminuirá los enfados de Leonor con sus primos, y eso que los marqueses la reconocen que ellos son los culpables de que hayan cambiado de decisión tan drásticamente. Esto es lo que veremos mañana martes en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre ya lo sabes, abrimos debate y nos leemos en comentarios. Gracias por ver el video.